El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer. Muerto uno que venía por habitaciones. No sé quién. Subo por rojas. Queda un enemigo. Ah no, pero es que me ha marcado a castillo en este equipo. Eso está hackeado. Le han detectado. ¡Ay papi! ¿Qué haces pendeja? Equipo atacante eliminado. Misión completada. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Digo que quién es en el juego. ¡Ah! Marco Castillo es Doc. Neymar. Neymar Jr. Que bueno Nico, ¿fumando o qué? Nos preguntamos. Me está ayudando. Me está ayudando. ¡Recargo! Estoy para allá. ¿Pero tú me está ayudando? No creo. Claro, yo. Información sobre hostiles compartidas. Ahí en el baño. ¿Voy a recargar? Tico, dos más en montaña. ¿Voy a recargar? ¿Voy a recargar? ¿Voy a recargar? En posición. Mira tío, ¿me cubres de la ventana de mi espalda? ¿Cómo va? Sí, sí. ¿Ya? Queda un enemigo. ¡Recargando! Equipo atacante eliminado. ¿Cómo lo maté? Es que creo que le boté granada y una vez se quitó el escudo. ¿Cómo lo maté yo? Ah, tú lo mataste. ¿Qué? Perfecto. No, no, no. A mí me salió que fue de puñal. ¿Cierto? A mí también me salió que fue de puñalada de mar. No me engañes. Sí, que de verdad. Estamos hackeando el juego, Marco. Te peguen que se están haciendo esos hacks. He cazado a uno. He cazado a uno. ¡Hackeando descargador! ¡Utsitsi! ¡Oh, je lak! ¡Oh, je lak! ¡Poops! ¡Le han detectado! ¡Oh, je lak! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay me puta me robaron la corte dentro 90 90 90 donde es eso en 90 en el pasillo afuera espiro se estan muriendo los dos un poquito de fuego no hace daño el sedax funciona protéjanlo a toda costa el mio 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 listo don nico terminamos esta rápido solo para jugar contigo ahi te lo dejo de gratis solo tienes que darle me gusta suscribirse compartir compartir con familiares y amigos mis historias compartire mis historias instagram no 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 no